Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos con un videíto improvisado, rápido, de información a nuestros seguidores. Primero que nada se estarán preguntando por qué hay una cacerola acá con un montón de credenciales de las Mac metidas ahí adentro. Bueno, porque están rascando el fondo de la olla, literalmente. ¿Qué pasó? Les comento, ayer me entero, me llaman de una armería, me comentan, antes que nada les voy a contar, este video se está haciendo el 21 de abril de 2023 en horas de la mañana. Y probablemente salga hoy a la tarde o mañana a la mañana. Y ayer, 20 de abril, fue mi cumpleaños. Un cumpleaños, cumplí 48 años, un cumpleaños que con un dólar me hizo acordar los cumpleaños de la época de Alfonsín, con el dólar que volaba por el aire, un desastre, un desastre. El dólar Juan Luis Guerra, 4,40. ¿Me acuerdan del grupo musical 4,40? Bueno, la cuestión es que ICACIP, que es la que nuclea todos los comercios del ramo de armerías y demás, manda una circular a todas las armerías informando que el ANMAC se quedó sin papel para realizar las credenciales. O sea, aumentaron los impuestos un 2.000%, los costos de un 2.000% y se han quedado sin papel para emitir una puta credencial. Es una vergüenza. Les aviso a todos, aquellos que tengan ganas de comprar un ramo, compren igual, pero no gasten ni tiren la plata antes de hacer un trámite urgente, porque de urgente no va a tener nada. Ahora, ¿qué es lo que está faltando? Por ejemplo, para las portaciones hay, para las credenciales de instructor de tiro hay, falta lo que es tenencia y tienen muy pocas de CLU. Lo que más falta es tenencia. Así que ya saben que eso, no se están consiguiendo credenciales. La verdad, muchachos, es un desastre esto. Hoy a la mañana me entero que Alberto Fernández dijo que no va a ser presidente, no ve por la reelección. La verdad que yo dije, ¿cómo puede ser este hombre que no ve por la reelección? Seguramente ha sacrificado una... Creo que tenía más chance de levantar vuelo un hipopótamo a que Alberto Fernández pudiera ir a la reelección. A lo suma, no sé, podrá presentarse como consejero escolar o como candidato a concejal de Villogete. Pero más futuro que eso no le veo. La verdad que, bueno. Por otro lado, va a salir la semana que viene un video muy interesante relacionado a las pistolas Taser con una posible futura previsión. Les recomiendo que lo vean. Muy interesante el video. Y, bueno, lo que les quiero avisar es que no hay credenciales. Además, que está semi-paralizado, no está emitiendo credenciales. Y, muchachos, agua y ajo. ¿Qué vamos a hacer? Esto es un desastre. Es un colapso. Y no hay repuesto. No hay medicina. No hay corno. Y, bueno, ¿qué va a ser? Así son las cosas. Este año se vota. Piensen a quiénes van a votar y a quiénes no van a votar. O sea, ya saben que este canal apoya abiertamente a Javier Meleiro. No hace falta que lo niegue. No tiene nada de malo decirlo. Yo lo digo. No reniego de eso. Pero, bueno, independientemente de quién apoye o deje de apoyar, al que nos están apoyando es a todos nosotros. Porque, realmente, es un desastre. Así que, ayer incluso los importadores dejaron de pasar precio por la disparada del dólar. Así que, en realidad, el dólar no aumentó. Lo que se devolvó fue el peso. No es que un barco se hunde porque el mar sube de golpe. Un barco se hunde porque se llena de agua. Bueno, no es que el dólar sube. Lo que sucede es que el peso se devalúa. La inflación es, en todo momento y lugar, un fenómeno monetario que se define como el aumento continuo y generalizado de todos los precios producto de la depreciación de la moneda contra bienes y servicios. Esa es la definición de inflación. No es multicausal. Bueno, muchachos, espero que este videíto les haya gustado. Compártanlo, es libre y nos vemos en la próxima.